San Agustín Gracias a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regala lo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido Que te he perdido que te he olvidado Que te he olvidado Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu cabrillo Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues con ningún otro Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Al amor Muchas gracias Leo Por invitarme a cantar contigo Al contrario Gracias a ti Te prometí yo, que te he de olvidar, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Muchas gracias Leo, me da mucha alegría esto, sabes Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor, divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, no te extraño No te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor, divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón 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 Bravo Melissa, ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa Y gritaré tu nombre mujer Tu nombre, mi amor Tú sabes que a mí también se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender La, 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 la... La, 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 la... La-la-la-la-la Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti Mari, sin ti Mari Estoy viviendo por ti Porque ya no volveré a ser en esta vida feliz Porque ya no volveré a ser en esta vida feliz Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Porque la quiero de verdad Sin ti Mari Y estoy viviendo por ti Y por ti Y por ti Andrés Cepeda, Dios te bendiga Viva Colombia, gracias Viva Leona, gracias Gracias Adiós, adiós México México, querido México, querido Yo nunca olvidarte podré O que en mariachis canten Alegre en mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo Me vaya bien ¡Viva México! ¡Viva México! Adiós, adiós Mi México lindo Mañana, mañana, mañana me iré Adiós, adiós México, querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras ¿Por qué fronteras? Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras Tan solo Dios Toquen mariachis, canten Que el mundo escuche su voz Venga Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Porque Marachis cante, que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero, nada más que traeré tu canción Que se escuche fuerte México Porque Marachis cante, que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero, no habrá más que traerás, sino canciones Porque Marachis cante ¡Viva Leo! ¡Viva México! ¡Viva México, sí señor! Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor Siempre estoy pensando en ella, pensando qué hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor La verdad, fuera de serie Fuera de serie, de verdad Luisito, gracias Es un honor, una bendición, muchas gracias La niña está triste, que tiene la niña ¿Qué puedo yo hacer, para qué sonría? No puedo reírme, me dijo la niña Mi amor ha muerto, y ha muerto mi vida Señor, ayúdala a Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayude Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor No quisiera nunca, verte triste niña Nunca verte triste, amor de mi vida Señor, ayúdala a Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor La niña y en su alma no tiene que haber dolor La niña está triste, que tiene la niña ¿Qué puedo yo hacer, para qué sonría? No puedo reírme, me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida ¡Qué lindo! Dios te bendiga, Tuti Dios te bendiga El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Encente en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime Dime ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime Quiero saber Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti Pensando en ti mi amor ¡Andale Leo! ¡Ramiro! Por fin sabemos que eres El actor de la lista más grande que tiene México ¡Aplausos bonitos para Ramiro! ¡Aplausos bonitos para Ramiro! ¡Aplausos bonitos para Ramiro! ¡Aplausos bonitos para Ramiro! Dime ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Gracias, gracias Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Bendigo el momento En que te vi partir La, 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 la Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Te extraño tanto que voy a enloquecer, hay amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar, es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Mi amor, quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar, es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón, que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Y yo nací para quererte, y esa es mi gran ilusión. No podré dejar de verte, yo te juro por mi amor. Un triste sueño, eso es mi vida sin ti. Verás que hermoso serán nuestros días, si vuelves a mí. Nadie en el mundo, como yo, te podrá querer. Si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón. Un corazón, que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Un triste sueño, eso es mi vida sin ti. Verás que hermoso serán nuestros días, si vuelves a mí. Nadie en el mundo, como yo, te podrá querer. Si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón, que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Cañavera y Leodán Grande Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti. No te olvides nunca que eres para mí. Todas las tristezas que en mi camino pasé, se han borrado todas desde que te encontré. Cumbia 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 Hace un domingo hablamos de pasear Le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Porque al otro domingo de nuevo la encontré Así comienza nuestro amor en primavera Cuando va a rozar el rosal, son como Celia Ahora solo me pregunto, quizás me quieras Y no hago más que repetir tu nombre, Celia Entramos juntos a la iglesia por vez primera Para que Dios te dé el altar, nos bendijera Ahora el tiempo nos dirá que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Gracias Palito, Dios te bendiga Gracias hermano, gracias a vos Que lujo, que lujo Mi hermano, mi amigo Dios te bendiga Palito Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso, el mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé que hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Esa pared que no se para siempre Esa pared que no se para siempre Debemos platicar Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Será tan feliz Si tú eres mía 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 Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared, esa pared que no se para siempre Debe caer Por obra del amor No hay otra Por obra del amor La, la, la La, la, la La, la, la Maestro Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo Más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se avenga más y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que en realidad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Y hoy se puede enloquecer Si no la veo más Bravo Melisa Ese aplauso para Melisa Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa Y gritaré Tu nombre Mujer 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 Soy joven Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender La 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 La, la, la...